Cuando todos quieren opinar, caramba Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, hola Habla Bien Oye, que bien, oye, mi pueblo dominicano no toma conciencia Lo que van a tener como diputados y senadores son a ver rapiña Porque eso no son otra cosa que a ver rapiña Con el vasilito y las escenoraciones, gracias Y el patrocinio de los narcotraficantes Que ahora de manera pública y vulgar así Ah, fulanito Pero ahí salió alguien de Un hermano de un diputado, de un senador Que salió en De la operación de César el abusador Sí, que está siendo investigado y él admitió que está siendo investigado Wagner Vásquez Wagner Vásquez, ese es de Atomayor De la parte este del país Sindicado como Como uno de los miembros de la red de narcotráfico de César el abusador César Me pase video a la pista Coño, pero es verdad que se ponen de mojigando Ustedes ponen a buscar los views de Ángel Martínez No hombre, a partir de marzo Atención people, everybody, todo el mundo Los afiliados al seguro familiar de salud Pagarán un aumento por dependientes adicionales Eso es por la TSS Sí 65 pesos por cabeza le van a subir Un regalito tan parece Recaudando los centavos para aumentarle a los médicos A mil setecientos setenta y siete pesos Van a pagar 1577.45 a partir de ahora Búscalo que sale más para abajo completo Hay un aguito más Una virutica le pusieron Sí, era como a mil setecientos y algo que sube El diablo Sí, a mil setecientos y piquitos que sube Está bueno eso Vamos para adelante Y cuatro va para Luis Dice Charitín que son veinte Habla Dice Charitín que son veinte Hola Sí, buenas Buenas Mi pregunta es esta Si Si Abinader no va a la candidatura ¿Quién es que va a ganar? Entonces vamos a volver a poner a los mismos ladrones Eso Lo mismo Lo mismo Don Gato ¿A quién tú consideras que debemos poner? Alí va a bailar 40 ladrones ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Pero Luis va Tranquilo que Luis va No comas ansia que Luis va Copio No comas ansia que Luis va Luis va De Charitín que son veinte años que ella lo quiere Por el bienestar del PRM Pero ella vive en Miami Ella vive en Miami Buenas tardes Y tiene su vida resuelta hace mucho Habla Pero ella quiere veinte para Luis Pero usted no dijo nada Porque yo te dijo que en el 2040 Que iban a salir de gobierno Una patada Hola Hola, buenas David, José Saludos Le habla Ramón Antonio Quiero hacer una denuncia Que está ocurriendo en Gaspar Hernández Habla como un hombre Ahí gradúate de hombre Habla fuerte Es que estoy haciendo una denuncia muy responsable Ahí en Gaspar Hernández Que pusieron una banca de apuesta Frente a una escuela La escuela se llama 30 de marzo Frente a la escuela 30 de marzo ¿De quién es la banca? De Eloteca Eloteca Pero está en el mismo frente de la escuela Mismo, mismo frente Pero y qué dice la dirección de ese plantel educativo Y las juntas de vecinos de esa zona Bueno, ya se ha denunciado varias veces Pero ustedes saben cómo son los monopolios allá Entonces eloteca le tocó a la escuela Frente a frente Gaspar Hernández Debe aparecer un hombre Aquí a arratrarla Con dos cadenas No, no la vas a arratrar La caseta, arratrarla Es que son las autoridades lo malo Hola Buenas Hasta cuatro años más Ajá No, pero a Liones El ladrón se arruinó el país otra vez Y a Bruno Pues a Luis que sigue ahí Está en 2032 por ahí ¿El tuyo es Luis? Claro, sí Está bien ¿Dónde te nombraron? Todavía ¿Está esperando? Eso va Eso va ¿Mándate tu currículum ya? Eso va, tranquilo Pero no cuelga Hay que ir haciendo su gestión Y ellos lo están haciendo Porque ahora no hay mucho espacio Porque hay muchos PLDistas Y de justicia social Que están esperando ahí en la cola Que el PRM lo meta al tren gubernamental Y muchísimos partidutos Hace nueve meses Que le dijeron que es para el 24 Que lo van a nombrar Hace nueve meses Que le aumentaron 215 pesos al seguro De los dependientes Y nadie dijo nada Y ahora le metieron 65 pesos Y es para adelante Y todavía sigue El mismo monto Por casos Sigue la misma cantidad de dinero Para compra de medicina O sea que nos llevan Cogido de pendejo ¡Hola! Estamos bien Habla fuerte Estamos de Brooklyn, New York Adelante Brooklyn Mire, y si Abinader no va Que esto es historia Lo que ha hecho este hombre Entonces ¿Quién va a ir? ¿Qué tú crees? Pero óyeme Tú estás hablando de la historia ¿Verdad? Tú sabes que hay historias negativas Y positivas Y hechos negativos y positivos Leonel y Danilo ¿Eh? Hechos oscuros Y transparencia Tú me estás hablando de Leonel y Danilo ¿Cómo que la historia recoge todo? Dice ¿Qué está haciendo historia Luis? No, no, no ¿Qué está haciendo historia? ¿Qué historia está haciendo Luis? Si tú sumas recta Divida y multiplica Termina quedando En un numerito medio complicado ¡Hola! ¡Háblame! ¡Hola, hola! ¡Hola, Luis José! ¿Qué ha pasado? Se está hablando de Freddy Perri Ahorita Ese señor En vez de Se está preso Este gobierno lo que hace Es que premia A la mujer de ese señor Con una embajada ¿Usted cree que es eso? Cogía ahí ¿A dónde va a nombrar? Una embajada Yo no sé dónde Es un país europeo La mujer de Freddy Pérez ¿Cómo tú confirmaste esa barra? Es un embajador de la época En este gobierno Nombrado por Lía Binadero Van a aparecer Muchísimos decretos De aquí al lunes No se desesperen Pero ese decreto no ha salido Yo no lo he visto ese Ese no lo ha visto usted Pero van a aparecer mucho Y la mayoría calentando ¡Mello! Verifícate a ver A los posibles Si el tipo se bebió la avena temprano No conectó Salió huyendo Porque sabe que se va a ver Llama de nuevo Wilmer Mire señor presidente El problema de los medicamentos De alto costo Que se lo vengo diciendo hace rato Si no corrige ese problema Óigame Se la va a jugar Esa gente Que usted no le está mandando Esos medicamentos A través de la institución Correspondiente Del Ministerio de Salud Pública Lamentablemente No van a votar por usted Un proyecto que fue creado Por Danilo Medina Que esto Esto que gobiernan ahora Incrementaron Y excelente El monto del presupuesto Pero está siendo ineficiente Y es excelente Y me acaban de decir Como dije cuando no íbamos a la pausa Ahí están los recursos suficientes Para comprar esos medicamentos Y para que lleguen a tiempo Que no saben que hacer Es por ineficiencia O por irresponsabilidad En el Ministerio de Salud Pública Se está cometiendo ese error Y deben de susanarlo A la mayor brevedad posible Porque eso le podría costar Muchos votos Al presidente de la república Luis Abinader Tiembla tierra cobarde Los opinadores están al aire Hacemos pausa Regresamos en un instante Si le falta valor Con la salud del pueblo No se juega No Cojan para acá Que aquí estamos rebozados Así hasta arriba Génere Autocentro Gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro En la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 3 y medio Carretera Santiago Navarrete Ahí está Génere Autocentro O llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro